¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¡Pero ya estén muy pero muy bien! El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de... ¡Melly la Gamer! ¡Woohoo! El día de hoy vamos a jugar este juego que se llama Experiencia en el Cementerio. Pues vamos a ver qué sucede y así, chicos. Amigos, ¿por qué Duolingo siempre me persigue por todos lados? Gente, miren. ¡Ya, Duolingo, déjame en paz! ¡No voy a hacer tus lecciones! Ok, amigos, al parecer vamos a... El día de hoy va a ser una Experiencia en el Cementerio. Ya me voy a sentar aquí. Y pues qué bueno, que sea lo que Diosito quiera, gente, ¿ok? Tenemos una linterna. Al parecer estamos en el Cementerio, chicos. Mira, ¿qué es esto? Ah, ok, tenemos que limpiar la basura. Ah, es que, chicos, el día de hoy nosotros vamos a trabajar en el Cementerio. Ok, somos trabajadores profesionales. ¡Ay, amigo chico! Agua me da bastante coraje porque siempre me ponen a limpiar a mí. Ok, amigos, tenemos que limpiar este cochinero porque pues si no lo limpiamos, pues vale queso. Ok, amigos, ya terminamos de limpiar aquí. Y ahora dice que contestemos el teléfono. A ver, ¿en dónde está el teléfono? A ver, que esta suene y suene bueno. A ver, ¿quién nos está hablando a estas horas? ¿Tu refrigerador está funcionando? Llamadores de broma a esta hora nos quieren hacer una broma, Polinesia. ¡Ya! ¡Qué coraje que nos quieran hacer este Bromas Polinesias! Dice, consigue una pala del cobertizo. Cava tumbas en un... ¿Qué? ¿Vamos a tener que cavar tumbas? ¿Cómo que vamos a tener que cavar tumbas? ¡Yo no quiero eso! ¿Por qué, rayos, hay una radio aquí en la piedra? No entiendo, pero bueno, está bien. No hay que preguntar, simplemente hay que seguir nuestro camino. ¿En dónde estará la pala? Ok, chicos, hay pilas aquí y supongo yo que aquí debe estar la pala. Ah, mira, acá está la pala, ¿eh? A ver, gente, ahora sí, ¿eh? Hay que cavar tumbas. ¡Ay, no! No quiero cavar ninguna tumba, gente. ¿Es necesario? Hola, buenas tardes, fantasmas. Buenas tardes. Con permiso, con permiso. A ver, gente. ¡Ay, no! Ya me dio miedo. Cada vez está más profundo esto. Ah, no había nadie, ¿eh? No había nadie. Qué bueno, gente. No, mira. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Dios mío! No, 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 no. ¿Por qué me obligan a hacer este tipo de cosas? Ah, falta esta otra acá. ¿Dónde está Matías? Matías. Matías, mira, yo nada más te estoy viendo, Matías. Que no andas haciendo nada, ¿eh? Te voy a reportar con el jefe, Matías. Es que, Matías, tú nada más andas jiji, jajaja. Y me andas haciendo que yo haga todo el trabajo, Matías. No, es que yo te voy a reportar con el jefe. Ah, bien chismosa, ¿no? Sí, ya voy a trabajar. ¿Ves? Así, Matías. Yo te aluso. Yo te aluso. Es que yo ya me cansé, ¿eh? Yo ya me cansé de estar escabe y escabe. No, 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 no. ¡Listo! ¡Lo logramos, Matías! ¡Lo logramos! ¡Uh! Hay que ir a limpiar el baño. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya estuvo suave. ¿Cómo que ir a limpiar el baño? Primero me ponen a excavar. Y ahora a limpiar el baño. ¡No puede ser! ¡Uy! ¿Quién hizo eso? Gente, si nada más estamos Matías y yo. Hay que limpiar, chicos, limpiemos. Porque estoy limpiando, 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 limpiando. Y ya, Matías, te andas haciendo loco, Matías. Ándale, tú limpia ese que falta. ¡Listo! Ya está todo muy bien, Matías. Ahora ya vamos a... A este... Aquí mejor... ¿Qué pasó? ¡Se asomó algo! ¡No! ¡Se asomó algo, Matías! ¡Tú también lo viste, Matías! ¡Ay, no! Protégueme, señor, con tu espíritu. ¡Ay, no, Matías! Coloca flores en un qué? En un lugar marcado. Se nos apareció un fantasma, Matías. Procede a bailar, ¿eh? ¡Uh, qué emoción! Se nos apareció un fantasma, Matías. Este es el baile de la ranita. Brinca, 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 nananana. Sacude, sacude la cinturita. ¡Vamos el ritmo! ¡Un, dos, tres! Hay que ir a poner flores, pero... Ok, Matías, hay que ir, ¿eh? Hay que ir porque somos valientes, ¿ok? Si algo somos en este canal es que somos valientes. ¡Like, sí, sí! No, no le daba like a nadie, ¿no? ¡Ey! Te he reto a suscribirte en cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¿Lo lograste? ¡Chócalas! ¡Hay que llegar a los cinco millones, amigos! ¡Sí se puede! ¡Uh! ¿En dónde se supone que tenemos que poner...? ¡Ay, mira! Allá puso las flores Matías. Matías está poniendo... Matías, ¿de dónde sacaste las flores? ¡Ah, no! Mira, acá están. Listo, ahí estamos poniendo las flores, ¿eh? ¡Con permiso, con permiso! ¡Con mucho respeto! Sí, gente, no, porque luego... Luego... ¡Ay, no, gente! A ver, ¿ahora quién anda marcando? Siempre lo mismo, nada más andan marca y marque. ¿Qué quieren? Nada más que sea otra broma, Polinesia, van a ver, ¿eh? Buenas noches, mi nombre es Agente Adams. Buenas noches. Hemos estado recibiendo algunos informes de que la actividad ha estado ocurriendo cerca del cementerio. ¿Qué está pasando? No tengo mucho tiempo. Haga lo que hagas, no vayas con ellos. No sé quiénes son. Ya se fue la luz. Ya se fue la luz. ¿Y en el cementerio? No, 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 gente. Esto pasa en el conjuro. No, gente. Ok, hay que prender la luz. Ya la prendimos. ¡Córrele, Matías! ¡Córrele! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué se escucha? ¿Se escuchan como marcianos? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Se escucha como un alien, ¿eh? Se escucha como un alien. ¡Bip, bip, dulidú! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Matías? ¡Ah! ¡Es un alien! ¡Córrele, Matías! ¡Córrele! ¡No van a robar, Matías! ¡No va a robar, Matías! ¡Ay, no! Aliens captados en cámara. Parte 1. Eh, gente, sí es cierto. Yo cuando veo videos de los aliens captados en cámara, tienen una cámara toda borrosa, ¿verdad? Para que vean que yo siempre les traigo contenido de calidad. ¿Vieron cómo volteé? Para que vieran bien al alien. Yo me arriesgué. ¿Vieron, chicos? Sí, sí, sí. Por eso se merece un like. Claro que sí. Vamos a limpiar la basura. ¿Quién? ¿Quién dejó? Mira, es que de plano nos respetan. Mira, dejan su cochinero aquí. No hay respeto. Mira, ahí tenemos que limpiar todo. ¡Ay, no! ¡Qué coraje, eh! ¡Qué coraje que no tienen respeto alguno! ¡Ya se me acabaron las pilas de la linterna! Ahí está. ¿Listo? Vamos a la batería. Listo, ya tenemos... ¡Ah! ¡Ah! No sé dónde se supone que está el agente, pero hay que buscarlo. A ver, vamos a buscarlo. ¡Help! ¡Help! ¡Ay! ¡Ay! Me asusté. Era una piedra, ¿eh? Me asusté. Pensé que era la niña del aro, gente. No, era una piedra. Ok, qué bueno, qué bueno. Creo que ya está la patrulla. ¡Ay! Déjame le abro la puerta. Déjame le abro la puerta. ¡Señor! ¡No sabe lo que pasó, señor! Quédate en el cementerio. Ve con el agente. ¡No, gente! Tengo que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión, Matías. ¿Ir con el agente o quedarnos en el cementerio? Pero, ¿qué tal si el agente es un alien? Vamos a ir con el agente porque aquí capaz nos va a robar el alien. Voy a confiar, voy a tener fe en que el agente no es un alien. Con los ojos cerrados iré tras de él. A ver, vamos a ver. Vamos con el agente, ¿ok? Que sea lo que Diosito quiera. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Ay, no, ¿qué me pasó? Gracias por venir con nosotros. Desafortunadamente, por lo que viste, vamos a necesitar borrar tus recuerdos. ¡Ey, no me borres los recuerdos! Tu mente fue borrada junto con cualquier recuerdo de los eventos de esta noche. Regresaste hasta el cementerio sin más incidentes. ¿Por qué me borraron la mente? Ay, ¿en dónde estoy? Ya no me acuerdo. ¿Dónde estoy? Ah, decía no. Imagínense. Imagínense que yo ya hubiera conocido a Tom Holland y me borrara ese recuerdo. No, no, no. Vamos a ver qué pasa si nos quedamos en el cementerio. Aquí está, eh. Me está diciendo que me vaya con él. Pues, ¿sabe qué? No me voy a ir con usted porque usted nada más me quiere borrar la memoria. Voy a quedarme aquí. ¡Claro que sí! ¡Nos quedamos! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Córrele, córrele, córrele! Porque luego me quieren borrar mis recuerdos y yo no voy a permitir eso. No, 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 no. Hay que escuchar. ¡Ay, no! ¡Ay, gente! ¡No puede ser! ¡Híjole, híjole! ¡No! ¡Ya me robaron los... ¡Ay, no, gente! ¡Ya me robaron los alien! ¿Dónde estoy? No, gente, valí que eso, ¿verdad? ¡Híjole, híjole! ¡Shu, shu! ¡Háganse para allá! Fuiste reportado como desaparecido por tu jefe, pero nunca fuiste encontrado. No, es que siempre que trabajo no sale bien. Como quiera, los dos finales eran malos. A lo mejor y me hice amiga de los aliens y, pues sí, capaz. Yo digo que sí. Espero. Espero que haya pasado eso. Y, amigos, ya tenemos Discord. Vayan a unirse, chicos, porque por allá se van a enterar de todo antes que nadie, amigos. Habrá muchas dinámicas. Además, por allá podrán enviar sus memes favoritos, clips, edits y dibujos. Por allá nos vemos y sean parte de la Melly Family. ¿Tú qué esperas para unirte, amigos? ¿Tú qué esperas para unirte, amigos?